el árbol, sino todo el bosque. Vamos a ver, en Alajuelense, yo lo que siento es que sí, está bien, no se capitalizaron goles contra Herediano, obviamente ven la derrota y demás, hay mucha afición en contra de Carevic, el estadio canta, que quieren a un Carevic fuera y demás, pero el problema es que yo creo que ya es algo que se siente en todo el plantel, y de hecho vos ves y siento que el equipo está ansioso, ansioso de que no ha podido ganarle, inclusive a equipos grandes, José Eduardo, o sea, le cuesta, y ese ha sido el reclamo durante mucho tiempo, y voy a decirlo años, de un equipo que trae mucho a figuras, por ejemplo, el último, digamos entre comillas, podemos hablar de un bombazo que fue el Esme, que se esperaba que viniera a capitalizar esos goles, pero no se ha podido, Campbell tampoco, Moya, pues ahí ha estado regular, pero yo creo que sí, es válido, digamos, de la afición ya tener esa voz o alzar esa voz, porque yo creo que ya sí es necesario que la Liga de Partido de la Juelense, pues de esos golpes en la mesa. Ese equipo está estresado para mí, insisto, el del técnico, él lo pone hacia atrás. Pero compañeros, yo no compro eso, o sea, discúlpeme, este, Andrea, José, es que también lo dijo, y Eduardo. José, es que se nota. No, 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 pero. Se nota, José, se nota. Ese equipo de primera división, hiper, hiper bien pagado, con todas las condiciones, jugando una super cancha, ¿se va a estresar o va a estar ansioso? No, no, oiga, no. Yo lo digo. No, no, José, José, se nota. El equipo más grande del mundo se estresan. Sí, señor. Lo que yo digo es que eso no es justificación para explicar. No, pero es un añadido. Pero es un añadido, José. En Liga Deportiva La Juelense ya tienen que tomar medidas, no hablo de sanciones ni nada, porque eso era de los años ochentas, y eso tampoco, tampoco compete, pero ya el entrenador tiene que tomar medidas y decir, bueno, fulanito de tal, oiga, este va a la banca y va a jugar. Si tienen que subir, si tienen que subir jugadores de las 17. ¿Qué no lo está haciendo? Igual pasa en Cartaginés, igual pasa en Cartaginés, no venga a decir a mí que es que Cartaginés está estresado y por eso es que juega tan mal y por eso es que es un equipo tan caótico. No, señores, esto es fútbol profesional y tenemos que exigir a los equipos profesionales. Ahora, ahora, usted no cree que la planilla de Liga Deportiva La Juelense, si esté en un estrés, yo no sé si llamarlo deportivo, porque no le están saliendo las cosas, porque hay una presión de años en títulos, porque hay una afición encima, porque hay contrataciones año tras año y no caminan. Si eso fuera cierto, señor director, mi humilde punto de vista es que todos deberían ser honrados con la institución, con una institución centenaria y decir, señores, que vengan otros. Es que, José Eduardo, es que usted, déjeme terminar, me interrumpa, por favor, es que usted extrapola todo, porque decimos que es una situación de juego, el estrés, ansiedad que pueden tener jugadores, usted dice, ah, no, es que únicamente es por el estrés y ansiedad. No, José Eduardo, son aspectos que hay que tomar en cuenta en el fútbol, por algo existe la psicología en el deporte, que es toda una ciencia, ¿por qué? Porque el aspecto mental de los jugadores influye mucho en el fútbol. Con esa premisa suya, y algunos compañeros, con base en esa premisa suya, no, ya estamos perdidos contra, por ejemplo, contra Honduras, porque ese partido va a ser de un nivel de exigencia, y el nivel de estrés, estamos perdidos. José, no, 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 lo que acabo de decir, lo que acabo de decir, lo que acabo de decir, lo acaba de simplificar José Eduardo Mora, que todo lo extrapola, aquí está el ejemplo, todo lo maximiza, todo lo maximiza, José Eduardo. Estoy haciendo relaciones. No, no, es que José Eduardo, tampoco es. Porque el televidente merece que se le dé una visión integral de las cosas. Exacto, y no que no, y que no se le lleve usted al extremo, José Eduardo, es que todo usted se lo lleva al extremo, José Eduardo. Están en la posición que están. Es un aspecto a tomar en cuenta. De verdad, de verdad. Son aspectos a tomar en cuenta.